¿Quién es ese chico? ¡Es real! ¡Sí, real! ¡Es real! ¡El chico del tu-ti-ti-tiempo! ¡Un gran tipo! ¡Un tipo genial! ¡Wa-wa-wa-wa! Oh, tengo tantas máscaras de lucha libre que es gra... Bueno, tal vez no sea gracioso. Es más bien obsesivo... Sí, obsesivo. ¡Durú-tú-tú! ¡Adelante en el tiempo! ¡Atrás en el tiempo! ¡Siempre a... ¡Shh! ¡Tiempo! En otra vida, soy una estrella de fútbol. No, en serio. Soy una gran estrella en tu línea del tiempo. Amo el renacimiento Hextech. Tanto arte y cultura y... ¡Hextech! Mira, sé que no estás feliz por cómo destruí esos universos, pero te juro que fue un accidente. ¿Puedo unirme a su juego? Mi personaje es Yarro Pluma Luz. Un apuesto elfo paladín rebelde. ¡Oh, wow! ¡Maestros culinarios! ¡El programa de cocina número uno en cincuenta universos! ¡Uh! ¿Crees que yo pueda ser un arco de luz? Mira, soy muy valioso. Así como el más valioso de todos. ¿Ni siquiera verificaron que los dragones estuvieran muertos? ¡Vamos, gente! ¡Eso es nivel básico de dragones! ¡Na-na-na-na-na! ¡Salto por el tiempo! ¡Mi brazo es un arma! ¡Todos me aman! ¿Puse tus reinos en guerra? ¡No! ¿Lo propicié? Posiblemente. Sistemas de pulso de fuego activados. Realiza un análisis rápido, por favor. Todos los sistemas están funcionando. Una pregunta. ¿Formas parte de la línea del tiempo de los derechos robóticos o de la esclavitud de la humanidad? ¿Peligro? ¿Misterio? ¿Conocimientos prohibidos? ¡Es un día cualquiera!